Música Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga y les guarde acá en Colombia, les saluda a su pastor, hermano amigo, pero Pablo Maya, trayéndoles estos estudios bíblicos de la palabra del Señor. Todos ustedes saben que estamos estudiando el libro de San Lucas, Gloria al Nombre de Cristo Jesús. Y hoy vamos a estar estudiando Lucas capítulo 19. Lo estamos haciendo con una metodología bien sencilla, bien fácil, para que usted lo pueda entender, para que usted pueda captar, Gloria al Nombre del Señor, este mensaje. Gloria a Cristo Jesús. Y usted me preguntará, ¿cuál es la metodología? La metodología es la siguiente. Presentamos el texto y presentamos el audio, Gloria al Nombre del Señor, del capítulo número 19. Después, mis hermanos, cogemos versículo por versículo y empezamos a estudiarlo. Bueno, mis hermanos, como siempre lo digo, vamos a lo que venimos y es a estudiar la palabra del Señor. Así que, mi hermano, en primer lugar, lo que voy a hacer es achicarme, para que mi hermano paguele espacio a la palabra, Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Usted me permite, mis hermanos. Listo, ahora vamos a estar en... Aquí tenemos Lucas capítulo 19, Gloria a Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, vamos a escuchar el texto, Gloria a Cristo Jesús, en audio. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Lo estamos haciendo en el Evangelio según San Lucas. Y yo les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Si usted tiene un Nuevo Testamento, exactamente, vamos a dar comienzo, entonces, allí, en los Evangelios, busquen los Evangelios, el Evangelio según San Lucas, el tercero de los Evangelios, capítulo 19. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo, Negociad entre tanto yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, No queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino otro, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, Tú también, sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuvo miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él les dijo, Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabíais que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo, que todo el que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá, y decapitarlos delante de mí. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que, llegando cerca de Bethphagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, Envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en Elia, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, Subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, Toda la multitud de los discípulos, gozando, se comenzó a alabar a Dios a grandes voces, Por todas las maravillas que habían visto. Diciendo, Bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre Elia, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Más ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, Y por todas partes te estrecharán, Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, Escrito está, Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyendo. Gloria al nombre del Señor, mis hermanos. Hemos acabado de leer y de oír el capítulo número 19. Ahora vamos a estudiarlo, Gloria al nombre del Señor. Es un capítulo que tiene 48 versículos. Vamos a mirar un resumen del verso 1 al verso 10. Dice, Para financiar su gran imperio mundial, los romanos cargaron impuestos elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Los judíos se oponían a estos impuestos, Porque servían para apoyar a un gobierno secular y sus dioses paganos. Pero aún así estaban obligados a pagar. Los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares de Israel. A los judíos por nacimiento que optaban a trabajar para los romanos, Se les consideraban traidores. Además, era sabido, por todos los cobradores de impuestos, Se enriquecieron a despensa de sus compatriotas. Gloria al nombre del Señor. Verso 11. Gloria al nombre del Señor. La gente seguía esperando un líder político que llegara a establecer un reino terrenal Y que lo librara del dominio de Roma. La parábola de Jesús mostró que su reino no tendría esta característica de inmediato. Primero, se ausentaría por un tiempo y se requería de que sus seguidores fueran fieles y productivos. Durante su ausencia, su reino establecería el reino más poderoso y justo que jamás haya imaginado. Gloria al nombre del Señor. Ahora, resumen del 20 al 27. Dice. ¿Por qué el rey fue tan duro con el hombre que no incrementó el dinero? ¿Lo castigó? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, no tenía el mismo interés que su amo en el reino. Segundo, no confió en las intenciones de su amo. Tercero, su lealdad solo fue para el mismo. Cuarto, no hizo nada para invertir el dinero como el rey. En esta historia, Dios nos ha dado dones para usarlos en beneficio de su reino. Desea que el reino crezca. Confía en que Dios lo gobierna con justicia. Le interesa el bienestar de los demás, así como el suyo. Está deseoso de usar con fidelidad lo que se le ha confiado. Gloria al nombre del Señor. Verso 30 al 38. Dice. Los cristianos celebraban el acontecimiento del domingo de las ramos. La gente estaba a lo largo del camino, alamando a Dios, agitando ramas de árboles y tendiendo sus mantos delante del pollino a medida que pasaba. Larga vía al rey, era el significado de sus gritos de alegría, porque sabían que Jesús cumplía con toda esta intención de la profecía. Zacarías 9.9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Israel, aquí el rey vendrá sobre ti, justo y salvador, humildemente carvalgando sobre un arno, sobre un pollino, hijo de Asana, gloria del nombre del Señor. Ahora el verso 39 al 40. Los fariseos consideraban que la palabra de la multitud era sacrílica y blasfema. No querían que alguien que trastornara su poder y autoría y a la vez no querían una sublevación que se enfocaría al ejército romano. De ahí que pidieron a Jesús que calmara a su gente. Jesús dijo que si su gente callaba, aún las piedras clamarían. ¿Por qué? No porque Jesús estudió un reino político poderoso, sino porque establecía el reino eterno de Dios, una razón más que suficiente para la celebración de todos. Verso 41 al verso 44. Los líderes judíos rechazaron a su rey. Iban demasiado lejos. Rechazaron la oferta de salvación de Dios en Jesucristo como Dios mismo los visitaba. El tiempo de visitación. Y muy pronto su nación sufriría, sufriría, gloria del nombre del Señor. Verso 47. ¿Quiénes eran los principales del pueblo? Este grupo quizás incluía prósperos líderes en política, comercio y leyes. Tienen muchas razones para hacerse de Jesús. Les causó daño en el negocio que desarrollaban en el templo de Char fuera los delmarcaderes. Además, predicó en contra de la injusticia. Y muchas veces sus enseñanzas favorecieron a los pobres antes que a los ricos. Aún más, su gran popularidad podía atraer la atención de Roma. Y los líderes de Israel querían relacionarse menos posible con esta ciudad por lo que representaban. Gloria a Cristo Jesús. Mi hermanos, hemos acabado de estudiar el capítulo número 19 del libro de San Lucas. Creemos, mi hermanos, que este estudio ha sido una gran bendición. Porque usted ha podido comprobar directamente, viendo el texto, gloria del nombre del Señor, y escuchando el audio. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, mi hermano, antes de ahí me le quiero pedir tres favores. En primer lugar, comparta este estudio, este mensaje, con sus amigos, con sus hermanos. Bueno, con la persona que usted quiera, compártalo. Segundo, gloria del nombre del Señor. Si me está viendo por YouTube, por favor, suscríbase a este canal. Tercero, si me está viendo por YouTube, le falta algo, por favor, suscríbase a este canal. Esto es muy sencillo. En la parte derecha, abajo de este video, ahí al lado donde dice suscríbase, hay una campanita. Dele clic a esa campanita para que siempre que yo suba un video, usted sea notificado que lo estoy haciendo. Mi hermano y mi amigo, para mí fue un placer estar con ustedes. Dios les bendiga y les guarde, y yo lo permito, nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias. Gracias.